La escuela está en una obra que se llama Plan Vacaciones 2019 que por tema de que no llegó la partida presupuestaria en enero que estaba programado, llegó ahora y se arrancaron el 4 de marzo, más o menos durante un mes van a estar sacando el piso, el cielo raso, el techo haciendo revoca a las paredes que estaban bastante deterioradas y todo lo que es interacción eléctrica nuevo. Es una buena noticia ya que se venía hace bastante gestionando esto y bueno, la verdad que va a quedar o se va a modificar de una manera que ustedes estaban buscando y tratando de gestionar hace bastante tiempo. Sí, sí, ya hace varios años que se pidió y bueno, entró en el plan de emergencia que se llama y se está haciendo la obra y mientras tanto estamos funcionando acá en el nido, acondicionamos este aula número uno que nos dieron para poder trabajar durante el mes de marzo. La municipalidad nos hizo un convenio de préstamo, firmamos un acta acuerdo y bueno, estamos funcionando acá con ocho niños, uno de nivel inicial, uno de primero, uno de tercero, tres de cuarto, uno de quinto y uno de sexto, ocho en total. ¿Todos los chicos son de la localidad o son de algunas colonias? Sí, hay uno que vive al lado de la escuela y los otros son de acá de base. Bien, ¿y cómo llegan hasta acá? Los traen los papás, sí, 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 los trajeron los papás. Bueno, primero felicitaciones por lo de la obra que bueno, lo han podido conseguir, van a tener un mejor lugar donde estar y bueno, lo mejor para este comienzo de actividad. Bueno, gracias, la verdad que la escuela ya el año que viene, bueno, ahora esta semana cumple 99 años, el edificio estaba así, se llovía, por eso estaba cada vez más complicado y bueno, para el centenario ya vamos a tener un edificio, por lo menos el aula a nuevo, el resto en otra etapa vendrá. Le agrego una cosita, ¿va a ser aula solamente, se va a trabajar, tema baños, cocina? No, el baño fue arreglado el año pasado gracias a la municipalidad también y la cocina quedó para una segunda parte. ¿La obra está encargada, es un presupuesto provincial? Sí, depende de arquitectura del Consejo General de Educación.